tú crees que si yo tengo uso de razón voy a agarrar una piraña con la mano y la voy a poner a que me corte un palito buscando que me corte el dedo este tipo está loco vamos a agarrar una piraña con la mano así tienes problemas mira estaba no 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 eso parece una